No me hables de un amor a ciegas que me cuesta aceptar comprender hacer hasta lo imposible porque me vienes perder yo fui aquel que se elevó por el cielo el que te dijo te amo siempre en cada pensamiento y hoy me muero lento en estas frases no existen palabras eficaces que me saquen el miedo al quererte al amarte pues tu tan fácil me olvidas yo no se que pasa pero dame sin medida no encuentro la medicina de esta fea rutina que me saque la herida pase mal que se avecina pasas heridas que hoy ya me cortan no se salen los males aunque yo cambie de canales y esas fases que me dejan casi muerto y esos traumas que no te sacan de mis pensamientos y muero lento aún así sabes cuanto es que te extraño que aun hasta la fecha sabes cuanto es que te amo no se por qué te fuiste no se si volverás Por si quieres regresar Aún te pienso, aún te extraño, aún te siento Dime para qué, a quién quiero engañar Dime para qué, dime para qué Dime para qué, a quién quiero engañar Te sigo pensando, en cada noche estoy al borde De sentimientos escasos que me comen Las ansias por ir a buscarte Y no existe ni tiempo ni espacio que pueda ganarme Voy a amarte sin medida hasta que me quede sin vida Hasta que mi último aliento salga sin risa Antes de que se me acabe la saliva Voy a amarte y besarte por el resto de mis días Voy a convertirme en un loco apasionado Voy a cumplir mis promesas y menos estar hablando Voy a decir cuánto te amo de aquí a la luna Pero más preciso para que veas que no hay duda De que te amo tanto y te sigo extrañando Y que estas poemas serán el legado de cuánto te amo Pero por favor contesta mi llamada Que sin ti no hay nada y mi mundo no vale nada No sé por qué te fuiste, no sé si volverás Aquí te esperaré por si quieres regresar Aún te pienso, aún te extraño, aún te siento Dime para qué, a quién quiero engañar No sé por qué te fuiste, no sé si volverás Aquí te esperaré por si quieres regresar Aún te pienso, aún te extraño, aún te siento Dime para qué, a quién voy a engañar No sé por qué te fuiste, no sé si volverás Aquí te esperaré por si quieres regresar Aún te pienso, aún te extraño, aún te siento Dime para qué, a quién voy a engañar No sé por qué te fuiste, no sé si volverás Aquí te esperaré por si quieres regresar Aún te pienso, aún te extraño, aún te siento Dime para qué, a quién voy a engañar